Hey coders, el día de hoy les traigo un video que no es un tutorial, pero si es a modo de darles un recurso en donde voy a hablarles un poco acerca de cómo funciona la subida de archivos en aplicaciones. Yo sé que muchos que están empezando tienen una idea bastante simple de cómo se suben archivos, quizás han creado un formulario simple y han empezado a subir sus archivos en su propia aplicación backend. Y es una buena forma de empezar, sin embargo en aplicaciones reales ese enfoque tiene bastantes limitaciones. La primera es que cuando se suben archivos de sus propias aplicaciones, por lo general ustedes van a tener que controlar la seguridad de los archivos, van a tener que manejar también el espacio de los archivos y sobre todo si estos se llegan a corromper o llegan a tener algún tipo de error, ustedes van a tener que de alguna forma tener su propio sistema de respaldo. Además que también el servir archivos que están alojados en su propio servidor puede ser una tarea bastante complicada, sobre todo si tienen muchos usuarios que están consumiendo esos archivos como contenido principal. Por darles una idea, si ustedes tuvieran algún tipo de plataforma dedicada tan solamente a video, no pueden seguir el enfoque de subir simplemente videos en su backend y ya está, sino que realmente necesitarían una especie de sistema que sirva el contenido de forma rápida y que también considere algunos aspectos en cuanto a fallos. Entonces si subir archivos en el backend no es la forma adecuada o la forma más simple de poder llegar a ese enfoque, de tener seguridad y rapidez al momento de subir archivos, cual es la forma en la que habitualmente estos días se utiliza para subir archivos o aplicaciones que están basadas fuertemente en archivos. Bueno, hay servicios de la nube que se le conocen como Object Storage o Cloud Object Storage, que traducido sería como servicio de la nube de almacenaje de objetos. Lo que nos permite hacer es subir archivos a una nube, esa nube nos va a dar una URL y esa URL nosotros la podemos guardar en nuestra base de datos para poder quizás servirlo en el frontend de nuestra aplicación web o servirlo en la UI de nuestra aplicación móvil. Todos estos son servicios muy útiles y también son servicios que cuestan relativamente poco cuando se empieza y al ser un tipo de servicio bastante requerido en aplicaciones también tenemos varias opciones. Así que de esto quisiera hablarles un poco en este video para que al menos tengan una idea. Por ejemplo, uno de los servicios que he utilizado en hace ya muchos videos es este servicio llamado Cloudinary, que lo pueden encontrar en cloudinary.com. Este servicio de aquí es muy simple porque para empezar no le pides tarjeta de crédito para confirmar su cuenta, simplemente coloca un correo y ya está. Entonces lo que nos permite Cloudinary es subir archivos, subir imágenes, subir videos o incluso cualquier tipo de archivo crudo, archivo RAW, es decir un archivo que puede estar en formato binario. El único asunto es que claro, es gratis pero cuando realmente se necesita quizás más espacio, se necesita que se hiciera mucho más contenido o se necesita subir archivos mucho más grandes. Pues si ustedes ven los precios en Cloudinary, estos empiezan desde un plan de 89 dólares. Lo que es bastante accesible si es una aplicación de empresarial, pero si es una aplicación de un freelancer, pues es demasiado para una sola nube. A menos que claro, tengas todos tus clientes en un solo lugar. Descontando eso, pues quizás a muchos no les va a interesar esta opción. Entonces en lo personal, una forma en la que yo uso, digamos la subida de archivos con este tipo de servicios, es a través de servicios como DigitalOcean Spaces. Para aquel que no sepa, Spaces de DigitalOcean es también otro servicio de Cloud Storage que también les permite subir imágenes y este tiene un precio mucho más accesible. De hecho si vemos sus precios, empieza de los 5 dólares por mes, donde obtienen 250 GB de espacio, lo que es bastante para imágenes o cualquier tipo de archivo como videos y demás. Tiene un terabyte de transferencia de outbound, es decir del consumo de archivos. Y al final si ustedes necesitan más espacio, pues pueden obtener bajo 0.01 centavos de dólar, un gigabyte de transferencia adicional, sobre todo si pasa este espacio. Entonces ustedes tienen una forma mucho más simple aquí de empezar y para aplicaciones que yo he desarrollado para clientes, cuando estos necesitan subir muchos archivos, fotos, videos o PDFs o documentos que quizás pueden llegar a pesar eventualmente cuando su aplicación crezca. Pues este tipo de servicios es bastante fácil de empezar a añadirse. Además que DigitalOceanSpaces se integra también muy bien con el paquete de AWS S3, es decir el SDK de S3, así que si ustedes ya conocen AWS S3 también pueden aprender cómo utilizar DigitalOceanSpaces. Y bueno es el que estoy utilizando bastante en proyectos de clientes porque es relativamente barato y simple de utilizar. Ahora como les mencioné S3 de AWS también es otra opción, de hecho AWS S3 yo diría que es el servicio más popular en este ámbito. S3 para aquel que no conoce es uno de los servicios o de los tantos servicios que tiene AWS que lo que nos permite es lo mismo, también subir archivos, obtener una URL y nos cobran tanto por el consumo como por el almacenaje. Ahora AWS S3 a diferencia de los otros servicios de la nube de Cloud Storage pues es un servicio que tiene sus complicaciones también. Y no es porque sea innecesariamente sino porque cuando se empiezan a subir archivos les dan mucho más control y tienen más versatilidad y más funcionalidades que sirven prácticamente para cualquier tipo de aplicación. En AWS S3 ustedes van a poder subir archivos pero también van a poder asegurar esos archivos que tengan un límite de tiempo, pueden decidir quién va a tener acceso a esos archivos, pueden decidir si el enlace va a expirar o pueden colocar algún tipo de versión de cómo se va a servir el archivo, quizás por partes y demás. Entonces esto es muy fácil de lograr con S3, sin embargo requiere un cierto nivel de práctica para empezar a utilizarlo. Aún así es el servicio más utilizado quizás de la web y muchas aplicaciones importantes lo usan, por ejemplo Netflix utiliza mucho el servicio de S3 para su almacenaje de video, películas y demás. Ahora, este no es el único por supuesto, Google también tiene el suyo propio que es Google Cloud Storage que es básicamente su servicio similar a S3, solamente que en este caso utilizando toda su nube que ya provee Google. Este también es relativamente costoso, similar a S3 y tampoco es tan sencillo porque también tiene su propia biblioteca. Sin embargo si ustedes despliegan aplicaciones en la nube de Google, quizás con un App Engine o algo así, pues pueden integrarlo rápidamente. Y si se preguntan por qué hay tantos servicios de Cloud Storage, porque básicamente todo es subir archivo y demás, la diferencia es que estos tipos de servicios grandes como AWS o Google o Microsoft también, pues tienen CDNs que pueden estar disponibles a lo largo del mundo, es decir, tienen data centers, servidores que están disponibles en múltiples regiones del mundo. Así que básicamente cuando ustedes suben un video, una imagen o cualquier tipo de archivo, este se va a servir muy rápido ya que tienen una infraestructura mucho más grande. Además que también ellos usan su propia nube para sus propias plataformas dedicadas a video, como podría ser Prime, como podría ser YouTube y demás. De hecho similar a esto también como les menciono está Microsoft, que Microsoft también tiene su Azure Blob Storage, que es prácticamente lo mismo, subida de objetos en la nube. Y luego también hay otros proveedores que podrían ser digamos externos, como puede ser BunnyNet. Sin embargo de los que yo más uso en mi día a día es S3, Spaces y Cloudinary lo uso en tutoriales, no lo he pagado aún en ningún momento. Pero por ejemplo mi web sirve las imágenes desde Cloudinary y funciona bastante bien, así que tampoco es que sea un mal servicio, realmente de hecho es muy buen servicio. Y este está mucho más fuertemente enfocado a código, es decir, si ustedes quieren cambiar el tamaño del video, cambiar el tamaño de la imagen, todo utilizando una API, pues no hay ningún servicio mejor que Cloudinary. Ahora en cuanto a precios, DigitalOptionSpaces es el más barato, S3 es el más versátil, junto con CloudOp, junto con Google CloudOp y Storage y Azure Blob Storage, que podrían ser de las nubes más grandes, pero estos los escogerían si ustedes ya tienen aplicaciones o servicios allí. Y BunnyNet de este caso lo menciono porque algunos clientes lo usan, pero en mi caso no lo he conocido a fondo, así que de todas formas se los menciono a modo informativo. Y bueno, eso es básicamente, si ustedes quieren entonces subir profesionalmente archivos, consideren escoger algún tipo de servicio de la nube donde van a alojarse. Por supuesto también hay soluciones autoalojadas donde ustedes pueden subirlo en su propio servidor y manejarlo. Sin embargo, recuerden que esto tiene infraestructuras muy grandes como servidores, EDN y demás, que van a estar en muchas partes del mundo, entonces esto asegura de que sus imágenes o aplicaciones sean realmente rápidas de servir y pueden estar mucho más seguras, ya que esos también tienen sistemas antifayos, sistemas de backups y demás. Entonces espero que al menos este comentario les haya servido, les haya dado una idea, y si tienen alguna pregunta o sugerencia de algún tema relacionado a esto de subida de archivos o manejo de aplicaciones, pues también pueden dejarlo en los comentarios y consideraré hacer un video eventualmente. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir, y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy, para que puedas seguir practicando. Gracias por ver, y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.